¿Qué es el tratamiento de los errores refractivos? Seguimos en Médico de Cabecera hablando de problemas visuales en niños. Vamos a hablar un poquito más acerca del tratamiento que se puede ofrecer en los errores refractivos. Como estábamos comentando con la doctora Day, miopía, astigmatismo, hipermetropía. Entonces, bueno, ya hablamos de que una solución son los anteojos. ¿Qué otras opciones podemos tener? Tenemos otras dos opciones que son muy importantes, pero si los vamos a poner en cuanto a prioridad, el primer lugar tienen que estar los anteojos, que es lo más sencillo, inclusive lo más económico para los pacientes y lo más fácil para que los niños se adapten. La segunda opción puede ser el uso de lentes de contacto. El uso de lentes de contacto también es una excelente opción, pero ahí el único inconveniente es que no lo podemos mandar en niños muy pequeños, precisamente porque el uso de lentes de contacto tiene que tener cierto cuidado de limpieza y tienen que ser muy ordenados los niños, ya que un lente de contacto se tiene que poner todas las mañanas y se tiene que quitar todas las noches. No se pueden o no es recomendable que se duerman con un lente de contacto. Entonces, acá dependen totalmente de la ayuda de los papás. Mi recomendación es no mandar lentes de contacto antes de los 10 u 11 años de edad. ¿Por qué? Porque el niño no se va a hacer responsable y pudiera tener accidentes, que en vez de ayudarle un lente de contacto pudiera traer alguna complicación muy grave, como una úlcera córnera. En cambio, en niños mayores de 11 años, ya depende del niño, pero hay niños ya muy responsables, muy maduros, que se pueden hacer ellos solos responsables del uso, cuidado y colocación de sus lentes de contacto. Mi paciente más pequeña de uso de lentes de contacto tiene 11 años y es una niña totalmente responsable, que cada año va a su revisión y le cambiamos sus lentes y es la más feliz del mundo. La tercera opción que es muy importante que yo la mencione, porque precisamente no es una opción en niños, es la cirugía. Muchos papás, desde que son pequeños, se resisten al uso de lentes en sus niños. Entonces, lo primero que me preguntan es, mi niño tiene 3 años, doctora, opérelo para que no utilice lentes. Es muy importante dejar claro este punto. Se encuentra totalmente prohibida la cirugía refractiva para corrección de los 3 defectos refractivos antes de los 18 años. ¿Por qué? Porque el ojo de todas las personas lleva un proceso de maduración y crecimiento y durante nuestros primeros 18 años de vida, el ojo va a seguir creciendo y como tal se puede seguir modificando la graduación. Ya después de los 18 años ya alcanzamos el tamaño y la maduración completa. Entonces, si una cirugía se hace antes de los 18 años, puede ser un error muy, muy grave que pudiera dejar consecuencias aún peores o graduaciones aún peores de las que tenía originalmente el niño. Entonces, antes de los 18 años no está indicada la cirugía. Después de los 18 años se tendrán que hacer una serie de exámenes para ver si la persona es candidata a una cirugía refractiva. Ok. Hablando un poquito más de lo que nos mencionaba de los lentes de contacto, ¿hay ya algunos que son de larga duración? ¿Que se dejan más de las, de nada más quitarlos antes del sueño? Sí. Actualmente ya las industrias ya han mejorado, ya han desarrollado muchísimo la tecnología en los lentes de contacto. Ya existen los lentes de contacto que son los blandos y desechables o de uso prolongado hasta de un mes. Hay lentes de contacto que se pueden dejar sin quitárselos un mes y cada mes se tiene que estar desechando el lente y agarrar uno nuevo. En nuestra opinión, como oftalmólogos, nosotros siempre coincidimos, en general toda la comunidad oftalmológica, en la recomendación de que es mejor que en la noche se quiten los lentes de contacto. Porque a pesar de que los lentes de contacto ya son de tecnología muy segura, siempre el dejar un lente de contacto toda la noche podría aumentar el riesgo de que se presentara una úlcera corneal. Entonces siempre yo le recomiendo a los papás, pues no tenemos por qué andar buscando cosas que podemos resolverlas. Lo recomendable es no dormirse con los lentes de contacto. Ok, entonces para aquellos adolescentes que no quieren usar los lentes, la cirugía de plano fuera del panorama y pues los lentes de contacto blandos de uso diario serían una mejor opción. Una buena opción, claro. Ok, hay otro problema ahorita que estamos hablando de adolescentes, que es el queratocono. ¿Nos podría explicar qué es para empezar? Claro, el queratocono es una enfermedad que se va a presentar por un adelgazamiento excesivo en la córnea del ojo. La córnea es un lente en forma de domo que representa la parte más superficial o más salida del ojo. Así, si ustedes se ven sus ojos, la córnea es un lente transparente que va a cubrir la parte oscura del ojo. Esta córnea es muy, muy importante porque gracias a la córnea nosotros tenemos una visión muy buena. La córnea forma parte del eje visual que principalmente está formada por la retina, el cristalino y la córnea. Entonces, el queratocono está muy relacionado a la infancia y a la adolescencia porque el queratocono al definirse como un adelgazamiento excesivo de la córnea está generalmente o muy frecuentemente relacionado con una enfermedad de la infancia que se llama conjuntivitis alérgica. Cuando el niño empieza con una conjuntivitis alérgica que es principalmente el tallado o la comezón que le provocan ciertos alergenos, el ojo responde a manera de comezón en los ojos. Nosotros debemos de tratar inmediatamente estas conjuntivitis porque la comezón o el tallado crónico en un niño puede resultar años después en un adelgazamiento de la córnea y esto provocar un queratocono. Cuando la córnea se sigue adelgazando progresivamente puede llegar a etapas tan avanzadas o etapas finales que esa persona ya de adulta o a veces desde adolescente tenga que necesitar un trasplante de córnea. Así de grave puede ser algo que empezó como un simple tallado de los ojos porque a lo mejor el niño era alérgico a una planta, a alguna flor, al pelito de gatos, de perros y entonces el niño durante toda su infancia, a lo mejor los primeros 10 años, el niño se estuvo talle y talle y talle los ojos y los papás nunca hicieron caso de que esto no era normal y que se tenía que corregir. Entonces vamos a tener un adolescente con un problema ya instalado de queratocono y una vez que ya el queratocono ya apareció y ya está avanzado, la única manera que tenemos de corregirla es con lentes de contacto pero ya rígidos. Sí, como ya la córnea está deformada, aunque le pongamos unos anteojos pues ya no le corregimos la visión. Claro, porque ya se deformó y ya se perdió el grosor normal de la córnea. Tal cual, está en forma de cono en vez de que esté redondita. Y principalmente esto va a producir dos problemas, algo que se llama astigmatismos, pero estamos hablando de astigmatismos de 8, 9, 10, 11, dioptrías muy altos y como problema secundario al astigmatismo viene la miopía porque al adelgazarse la córnea el ojo pues virtualmente se hace más grande. Entonces empieza a formar una miopía que probablemente el niño nunca iba a tener. Más en forma como de huevito, digamos. Como, ajá, exactamente, como de balón de fútbol americano, así alargado. Entonces la corrección es poner un lente de contacto rígido para que vuelva a dar esa forma. Para tratar de moldear, pues virtualmente, mientras se tenga el lente de contacto puesto, darle, quitarle un poco el pico a ese cono. Ahí el problema es que si el queratocono ya está muy avanzado, hasta el lente de contacto rígido no se detiene. Uno se los pone y se les cae de lo puntiaguda que ya está la córnea. Entonces ahí definitivamente tenemos que llegar a diversas técnicas quirúrgicas que antes de llegar al trasplante de córnea hay otras técnicas que se pueden hacer, pero ya estamos hablando de procedimientos quirúrgicos, invasivos, para tratar de ayudar a esa córnea. Pero a veces recorremos todas las técnicas quirúrgicas y finalmente años después el paciente termina en un trasplante de córnea. Ese es el desenlace. Claro, ese va a ser el desenlace. Doctora, ¿son recomendables esas cirugías que se llaman querarrín, que le hacen como unos anillitos precisamente en problemas de queratocono? Sí, pueden ser recomendables en cierta etapa del queratocono. En queratoconos muy avanzados, en donde la córnea no solamente se adelgazó, sino que ya perdió la transparencia y se empiezan a formar manchas blancas o leucomas, ahí ya no están indicados los anillos intraestromales. ¿Por qué? Porque ya no nos va a ayudar mucho. Ahí ya estamos ya a un paso del trasplante de córnea, pero probablemente en etapas donde todavía la córnea no ha perdido su transparencia, pero si ya se esté adelgazando mucho, la colocación de esos anillos intraestromales puede ser una excelente opción para tratar de corregir o detener el avance de un queratocono. Muy bien, doctora, pues se nos acaba el tiempo. Por favor, denos sus datos de contacto. ¿Dónde lo podemos localizar? ¿Cómo no? Yo me encuentro en la clínica Almendros, que se encuentra localizada en la calle de Almendros, número 210, en la colonia Reforma, muy cerca de acá, y estamos ahí en horario de todo el día corrido. ¿También está usted en el hospital especialidad? Exactamente, ya por las mañanas estoy en el Hospital Regional de Alta Especialidad, ahí específicamente estoy en el Departamento de Retina y Vitrio. ¿Algún teléfono o redes sociales? Sí, cómo no, el teléfono es el 51-560-87. Ok, pues ella es la doctora Adai Pérez Montesinos. Se acabó nuestro programa médico de cabecera, no se pierda el siguiente que va a estar muy interesante. Me despido y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego.